Hola, estamos preparándonos para una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin. Yo estoy preparando a llamar al presidente de la Rusia Vladimir Putin después de su victoria en los votos. Ya escucharon. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes de hablar con Putin, déjame espumarme un curo. Es porque tenemos muchas cosas interesantes de hablar con Putin. Entonces, vamos a dejar la fuma purita. Que yo no puedo fumar mucho porque me hace daño los pulmones. Cero va, pero cero. No lo hizo, pero bueno. Vamos a ver si este micrófono está bien. Este micrófono me lo robé. De un sitio al que fui y lo encontré. No es que soy ladrón. Estaba ahí, nadie le estaba haciendo caso. Le eché la mano. Vamos con la llamada. A Putin. Vamos a llamar, hombre. Estamos llamando al Krenlin. Hay que marcar como 200 números. No lo cogen. No lo cogen. Lo intentaré de nuevo. Mientras tanto, le voy a estar escribiendo a Putin por correo. A ver si podría responder. ¿No lo haces? No lo cogen. No. No lo cogen. ¿Qué pasa? No lo cogen. ¿Tienes que llevó? Estamos llamando al Krenlin. ¿Tienes que llevó? bueno i want to speak to vladimir putin the russian president yeah dicen que tengo que hablar en ruso do i have to speak in russian let me try it's not my language but let's see what can i do okay when you're speaking with the russians you should use mask because you don't know if they can send you a virus through the line yeah you're here speaking in russian let me try you have a great high result in these elections вместе с тем эти выборы отметились еще и чрезвычайно высокой явкой причем не только на территории нашей страны мы за рубежом многие сми придавали кадры мы весь так много показывали как люди выстраиваются в очереди для того чтобы отдать свой голос а вот на ваш взгляд с чем это связано как вы это объясняет это связано с романтизмом тех тех событий проходит страна это связано с сегодняшней ситуации связано с тем что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан наших людей и создавать будущее для полноценного суверенного безобновения нарушает суверен 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 ввы суверен ввы отсюда и начнете ввы об этом или и ввы суверен ввы 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 fuerte, que no fueron una elección verdaderamente democrática, dice que a Europa que a Europa que no lo joda que a él se le importa lo que a Europa piense de eso, porque al final él va a seguir por 6 años más que mucho cuidado con la pregunta, que si sigo preguntando cosas incómodas, me pueden mandar al carajo me se dan Putin me cerró vamos a buscar la manera de seguir hablando con él, porque él no se va a escapar de esta vamos a escribirle por correo dice que sí, que va a seguir respondiendo, lo voy a poner en speaker no, 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 no dice que van a seguir atacando Ucrania sin piedad, porque Ucrania y Rusia son un mismo pueblo y que no hay manera de que él se rinda que él está dispuesto a seguir echando la batalla, porque el imperio ruso tiene que volver a hacer lo que era antes le estoy traduciendo dice que Israel debe cancelar el envío de los ataques que no está haciendo Palestina y jamás una franja de gas dice que China son panas que Xi Jinping es como si para su hermano de otra madre son panas dice dice que la unión de Rusia y Ucrania se va a mantener porque eso no lo quita nadie que ellos son un mismo pueblo que ellos son de los rus que quiere la madre de todas las ciudades rusas y que nadie bueno, si Putin está en esos planes mi gente y tiene seis años más en el poder nos jodimos déjame lo llamo de nuevo porque ustedes creen no, está bien vamos a dejarlo de aquí en la semana que viene vamos a tener otra llamada con Putin puede ser que también tengamos comunicación con otros líderes europeos no tiene necesariamente que ser con él así que de repente en un momento vamos a tener una llamada semanal con Putin para ir viendo el desenvolvimiento de los acontecimientos pues ya ustedes saben cuídense mucho bye bye